Todavía, no sé si de olvidarte, pero te digo adiós, no sé si me quisiste, no sé si te quería O tal vez nos quisimos, demasiado los dos, este cariño mío, apasionado y loco, me lo sembran el alma Para quererte a ti, no sé si te amé mucho, no sé si te amé poco Lo que sí sé es que nunca volveré a amar así Me queda tu sonrisa Grabada en el recuerdo Y el corazón me dice Que no te olvidaré Pero al quedarme solo, sabiendo que te pierdo, quizás comienza a amarte como jamás te amé Te digo adiós, si acaso, en esta despedida Mi más hermoso sueño, muera dentro de mí Pero te digo adiós, para toda la vida Aunque toda la vida Siga pensando en ti Siga pensando en ti Siga pensando en ti En ti Marray Marray